Todos quieren saber tu nombre, tu cuerpo muere por tenerlo Llamas la atención aunque te escondes, bailas y eres diosa en el templo He tenido que rezar por ti, pedí ayuda celestial para seguir Porque cuando tú me bailas así, solamente me inspiras a pegar Dime cuánto más tengo que esperar si he tenido que rezar por ti Pedí ayuda celestial para seguir Porque cuando tú me bailas así, solamente me inspiras a pegar Dime por qué quería confesar mi religión por ti Vine a verte y contigo gastar las horas Es que lo tuyo es diferente